A la luz del Evangelio, la Palabra del Señor, la meditación de la Lectio Divina, a la escucha de Jesús, nuestro Maestro, Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de TVK. Soy hermana Jenny Noemí de la Comunidad Siervas de la Misericordia de Dios y es un gusto compartir de nuevo con ustedes este momento, este espacio de reflexión. El Evangelio de este día está tomado de San Mateo en el capítulo 5, en los versículos del 27 al 32. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Ustedes han oído que se dijo, No cometerás adulterio, pues yo le digo que quien mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te lleva a pecar, sácatelo y tíralo lejos de ti. Más te vale perder una parte de tu cuerpo que ser arrojado entero al infierno. Y si tu mano derecha te lleva a pecar, córtatela y tírala lejos de ti. Más te vale perder una parte de tu cuerpo que terminar entero en el infierno. Se dijo, Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día habla de un tema muy importante que es el del adulterio. Qué importante, hermanos y hermanas, es, creo que en la vida cristiana es importante siempre cuidar nuestro corazón, cuidar el amor. Y cómo vamos a cuidar el amor, viviendo en la santidad. En otras ocasiones Jesús en el Evangelio lo ha mencionado y ha dicho que nuestros malos deseos salen desde dentro. Nuestras impurezas, aquello que a lo mejor no queremos hacer el bien con nuestros hermanos. De ahí sale todo el pecado de lo que nosotros podamos tener dentro de nuestro corazón. Por eso es importante, queridos hermanos y hermanas, vivir en la santidad. Cuánta necesidad tiene nuestra sociedad de familias santas. ¿Y cómo vamos a ser familias santas si quizás no vivimos bien en el amor o no buscamos también poner a Dios como centro del matrimonio? O muchas veces quizás ni creemos en el matrimonio, que es una realidad quizás que se presenta mucho en nuestra sociedad. Cuando nosotros quizás queremos que Dios ni siquiera existe en nuestra vida y cuando Dios no existe en nuestra vida, entonces nuestra vida se vuelve fría, se vuelve insípida. Y hay que ser fiel según también, según nuestra propia vocación. Nosotros que somos religiosos, otros que son sacerdotes, otros que son a lo mejor laicos comprometidos, pero viviendo una vida en santidad o una vida, qué sé yo, comprometida con Dios, aprendamos a vivir en fidelidad. Aunque muchas veces quizás cueste, pero aprendámoslo porque de la manera en como nosotros cuidemos también la vocación, así también cuidaremos el amor. Y cuando aprendemos a vivir en el amor, aprendemos también a vivir, a respetar a nuestros hermanos, respetar a nuestro prójimo y no verlo nada más como un objeto, sino como una persona que tiene su dignidad, que tiene sus derechos. Pero también estamos llamados no solo a vivir quizás en el amor, quizás con el que tenemos más cercano, sino también vamos a los que están fuera de nuestro núcleo, nuestro núcleo cercano. Por eso, queridos hermanos y hermanos, hoy les invitamos de una manera muy especial a cuidar eso que Dios nos ha regalado. Primero, cuidemos el ser hijos e hijas de Dios, que es un regalo maravilloso que el Señor nos ha dado, pero también cuidemos el amor, el que Dios nos da, porque somos sus hijos. Muchas bendiciones, alabado sea Jesucristo. Señor, Tú tienes palabras de vida eterna.